El Museo del Prado, a través del Departamento de Copias, se ha puesto en contacto con el Museo de Chiclana para felicitar al Ayuntamiento de Chiclana por la exposición Ecos del Prado 1. La copia, magisterio y difusión, que se inauguró el pasado 5 de julio con motivo del Bicentenario del Museo del Prado y que se desarrollará hasta el próximo 29 de septiembre, una vez se ha decidido prolongar una semana más la muestra ante el éxito de asistencia de público en estos más de dos meses. Asimismo, gracias al propio Museo del Prado, dicha muestra ha tenido su protagonismo en Radio Nacional de España a lo largo del pasado mes de agosto. En este sentido, hay que recordar que se trata de una muestra en la que se aborda la concepción originaria del museo, de las colecciones reales que le dieron origen, del edificio de Villanueva que finalmente acogió las pinturas y de las escuelas y maestros que vertebran sus salas. Hay que indicar que, tras esta primera exposición, se llevarán a cabo las muestras Ecos del Prado II, difusión de las colecciones reales a través del grabado y Ecos del Prado III, el Prado Recreado, que serán inauguradas los días 17 y 19 de diciembre, respectivamente. Destacar que las personas que visitan esta primera exposición dedicada al Museo del Prado pueden disfrutar de copias ejecutadas entre los siglos XVII y XXI por autores anónimos o conocidos y reconocidos. Se trata de más de medio centenar de pinturas que, con claro perdominio de la llamada Escuela Española, que con obras de Zurbarán, Murillo, Velázquez, Rivalta, Rivera, etc., ocupan la Sala I de Exposiciones Temporales. No se olvidan tampoco a los representantes de escuelas extranjeras, italiana, alemana, etc., tales como Frangélico, Rafael, Tiziano, Correggio, Teniers, Van Dyck o Sasso Ferrato, presentes en la Sala II destinada a las Exposiciones Temporales. Finalmente, recordar que el Museo del Prado abrió al público sus puertas el 19 de noviembre de 1819, casi inadvertidamente para el pueblo de Madrid. Durante ocho días pudo ser visitado de 9 a 12 de la mañana. Luego, en el mismo horario, solo los miércoles para el público visitante en general. El resto del tiempo, excepto festivos, abiertos solo a copistas y estudiosos. Y es que, a tono con la ilustración, movimiento en que toma impulso la creación del museo, este espacio se contempla como una auténtica academia donde los maestros antiguos iban a prolongar, a través de la reunión de sus obras, su magisterio entre las nuevas generaciones. La copia como recurso didáctico que, a su vez, haría las veces de herramienta difusora de los contenidos del museo.